Marían Farías Gómez nació en la maternidad pardo del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires en el seno de una familia de músicos y artistas. En 1963, con 19 años, ingresó como primera voz al grupo Los Huancagua, reemplazando a Hernán Figueroa Reyes, integrándolo hasta 1966, junto a sus hermanos Pedro Farías Gómez y el chango Farías Gómez, Carlos del Franco Terrero y Guillermo Urien. El grupo revolucionó el modo de interpretar la música folclórica, mediante complejos arreglos vocales, introduciendo la polifonía y el uso de fonemas y onomatopeyas para marcar el ritmo. En 1964 grabó con Los Huancagua el álbum Misa Criolla reducida para cinco voces por su hermano El Chango. En 1966 dejó Los Huancagua y se integra como solista de Ariel Ramírez en el segundo ciclo del espectáculo Esto es Folclore. A fines de 1966 grabó su primer álbum. En 1976, se exilió en España debido a la instalación de la dictadura militar en Argentina. Políticamente, Farías Gómez adhirió a las ideas peronistas. En 1976, ya en el exilio grabó con su hermano el álbum Marian más chango, que recién pudo lanzarse en Argentina en 1981. En 1982 retornó a la Argentina. En 1985 interpretó en el Festival de Cosquín La Chacarera, La Salomecita, de su madre, Pocha Barros y Cuti Carabajal. Obteniendo una mención especial, ese año recibó además el diploma al mérito de los Premios Conex como una de las cinco mejores cantantes de folclore de la historia de Argentina. Realizó diversos espectáculos como Mujeres Argentinas, 1987 sobre 1988. Si tengo que elegir, junto a Teresa Parodi, 1997. Y cantando, 2006 sobre 2007.